¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 N tutel. Gracias. Gracias. Si, myocchio. amigos. Miata, yoyé. Miata aecido. Miata, si. No hay ningún tipo de diseño en mi país para que sea la cita. ¿Están necesidades de seleccionarlo? De hecho, hay que ser la cita. Si tienes que coger la cita. ¿De qué es el tipo de diseño? ¿Se puede seleccionar el base? ¿Hay necesidades de seleccionar la cita? Sí, ya de las razones, no necesidades. Por eso se permite seleccionar la cita. Por eso hay que tener que coger la cita. ¿Es que no necesidades de seleccionar la cita? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El cambio en la cámara que el crack está en la cartera Entonces, la gente está haciendo el éclatamiento, la gente está haciendo el micro En las otras cosas, la gente está en la cara, a la gente tiene la courage, la gente tiene la coraje Y a la gente responde a las preguntas, la gente tiene la coraje La gente está en la cara, se forma muy bien, muy bien a la cartera Tenemos el cambio en el micro, como lo es Entonces, asesornavamos a la gente, como es lo que nos dejas, tenemos el tiempo Nos amigos están abanas, estamos muy bien, así que sonrisa Bienvenidos al canal. ¿Qué placer en los años en la jornada? En todo caso, en la primera vez, nos años en édicción. Estamos viviendo en la primera edición, en Moscú. Estamos viviendo en la primera edición. Estamos viviendo en la primera edición. En todo caso, durante las vacaciones, tenemos que ir a la primera edición. En todo caso, estamos viviendo en la primera edición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Nos vemos en la próxima? ¿Masas? Hola, gracias por ver el mundo. ¿Tienes que viví en la presencia? En el estado de martir. ¿Para la edición del gnome? En la sección de la Gé Francophonie. ¿Tienes representas? En la sección de la Gé Francophonie. La francophonia y las canacón, ellos tienen algo que es muy difícil. Ellos están ayudando a apoyar a los que los canacones son. Yo soy una mujer de hoy, un gran estructura de la mujer. Por eso, ellos están ayudando a apoyar la jornada de la francophonie. En todo caso, eso se pasa bien. Por eso hay artistas y músicos que los canacones. ¿Quién les puedes hacer un poquito más de las canacones y las canacones de la canacón. En este caso, todos los que nos han participó en el mundo, los que nos han participó en el mundo, los que nos han participó en la Iglesia, los que nos han participó en el mundo y nos han participó en el mundo. ¿Puedo decir un palabra sobre la organización y el rol? ¿Qué es lo que nos ayudan a hacer? Estamos juntos, y muchas gracias. Gracias, señor presidente. Un tanto para esas camionetas, como si está bien, como si está bien, como si está bien. Un calmo. Un poco para esa camionetas, como si está bien. El brief está muy bien. Como si está bien, como si está bien y está bien. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. 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 Chau.